Facilitar el tratamiento y diagnóstico de los casos de pacientes con tuberculosis y reducir las cifras de esta enfermedad en el país, esta mañana autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social habilitaron el laboratorio de tuberculosis que funcionará en el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación en la zona 11 de la capital. De acuerdo con la cartera de salud en el país se registran no menos de 3,800 casos de pacientes con tuberculosis, de los cuales el 10% son niños menores de 12 años. Por su lado el director Álvaro Frank Pérez, viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, dijo que el laboratorio busca garantizar la bioseguridad para el procedimiento de las muestras con pruebas de baciloscopía, tecnología de GeneXpert, que permitirá la detección y prevención temprana de esta enfermedad en la población infantil. Hemos hecho muchas actividades para lograr captar casos de pacientes tuberculosos y en el caso de los niños es más complicada la situación porque si viven dentro de un ambiente hacinado, entonces fácilmente se transmite la enfermedad de los padres o de los adultos a los niños. El hecho de que se haya hecho esta inversión, que es más de medio millón de quetzales a través de una subvención del Fondo Global o Fondo Mundial, como se le llama aquí en Guatemala, favorece el diagnóstico de los pacientes infantiles y el tratamiento oportuno. En salud pública le llamamos nosotros búsqueda activa a toda persona que padece algún tipo de infección en vía respiratoria y tiene tos por más de 15 días, hay que considerarlo un potencial tuberculoso. Entonces, se les toman muestras de esputo para identificar el vacilo de la tuberculosis y si sale positivo, pues darle tratamiento. Y si esta persona sale positiva, hacerle la identificación a toda la familia para poder ver si no hay contagio dentro de la familia, eso es a lo que llamamos búsqueda activa. Y es la parte preventiva de la salud para la atención de los pacientes tuberculosos. La tuberculosis es una enfermedad perfectamente tratable. Tenemos distintos tipos de pacientes tuberculosos. Hay pacientes tuberculosos que se les identifica oportunamente, se les dan los tratamientos de primera línea que llamamos nosotros y se cura completamente la enfermedad. Hay otros que han recibido tratamientos, pero lo abandonan. Entonces, eso es un poco complejo para nosotros como proveedores de servicios de salud, porque el paciente ya no llega a recoger su tratamiento. Entonces, tenemos la responsabilidad de buscarlo en su casa o en la comunidad y llevarle tratamiento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dentro de las enfermedades infecciosas, la tuberculosis afecta a hombres y mujeres. Este padecimiento afecta mayormente a las mujeres en edad reproductiva. Por esta enfermedad, mueren cada año no menos de 150 mil mujeres y más de 3 millones contraen este mal. Esto representa 17 millones de años de vida ajustada en función de la discapacidad, según la OMS. En el caso de los hombres, los índices son más altos y obedece a diferencias epidemiológicas, es decir, por exposición, riesgo de infección y progresión de esta enfermedad. Para TSEA, te informo, Noé Pérez.